Y estamos recibiendo a Mirta Naranjo, especialista de los Joven Club de Computación y Electrónica en nuestra provincia de Granma. Buenas tardes, Mirta. Buenas tardes, Yonel. ¿Qué ha reservado el Joven Club de Computación y Electrónica para este verano? Bueno, como cada año, el Joven Club se prepara para las actividades del verano, que para la familia granmense, con videojuegos, tiempo de máquina, navegación, torneos de Dota. Entonces, invitamos a todas las personas, a todos los jóvenes, adolescentes, que nos visiten en el Joven Club. Estaremos en la sede central el 29 de junio, en el Joven Club Bayamo Únil, que está ubicado entre la librería Silvestre de Balboa y el gobierno municipal. Allí en la sede de la Plaza de la Revolución. Estaremos abriendo a las 9 de la mañana con las actividades ya mencionadas antes. Entonces, el día 3 de julio, realizaremos un festival de poesía infantil titulado Mi Bandera, que este festival se realizará en el Joven Club de Barrio Azul, el que está al lado del semi-internado, primero de enero. Se hará ese festival. Invitamos también a todos los niños que participen en ese festival. Se darán tres premios y se publicarán en la web a nivel nacional. El día 6 de julio, nos trasladaremos para la pista de patinaje, una actividad importante para los niños menores de 10 años. Allí estaremos con instructores, con tablas, dispositivos móviles. Promocionaremos la mochila, una mochila especial que se estará promocionando. También pueden llevar discos duros, memorias para que copien esa mochila especial y compartir con los niños allí. También estaremos el 7 de julio en la Casa de Niños Sin Amparo Familiar, así como en el Hospital General Milanes, el Hospital Infantil, que allí estaremos con nuestras labores sociales, también llevando la tecnología a esos niños enfermos y también en la Casa de Niños Sin Amparo Familiar. Compartiendo con este sector de la población también. Y muy importante, los cursos de verano. Si usted quiere también participar en los cursos de verano, pues bueno, que nos visite en el Joven Club. Ahora, para los cursos de verano, digamos, las matrículas, ¿cuándo va a ser la fecha para los cursos? Sí, ya estamos trabajando en lo que es las matrículas. Ya en esta última semana de junio están matriculando todos los Joven Club, es decir, que las personas pueden acercarse a los Joven Club, tanto municipal como a nivel provincial, porque cada Joven Club tiene sus actividades específicas. Pero bueno, en esta última semana estaremos matriculando con los diferentes cursos de verano, que bueno, para mayor información pueden localizarnos allí en el Joven Club. Vayamos uno, ya dimos la dirección y el teléfono 424268, que es contactar con Ana Iris Cueva, que es la directora municipal de los Joven Club. Gracias, Mirta. Yo te propongo también que durante julio y agosto vuelvas aquí al programa para ir recordando todas estas actividades, pero además estoy convencido que van a surgir nuevas propuestas y los televidentes van a agradecer tu presencia aquí en el programa. Muchísimas gracias. Tiempo para despedirnos a esta hora del mediodía. Volveremos mañana, 12 en punto, en una revista, que si se parece a alguien, es a usted.